¡Yeah! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al capítulo final de Soul Calibur de Dreamcast con el que despidiremos la serie. ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Vamos a probar estos modos nuevos y para terminar iremos al modo museo. Así que voy a enseñaros los otros modos que no os he enseñado. Os he enseñado Mission Battle, el modo arcade en esta serie. Vamos a pasar por los demás modos. Vamos a empezar yo que se pone Practice mismo. Inferno contra el otro Inferno y yo que se tío. A ver, uno en el que se pueda cambiar. Si pulsáis el i podéis cambiar de versión del escenario. Pero vamos a probar este. En principio tengo todos los escenarios, todos los personajes. Vamos, lo tengo todo en este juego en principio. Que yo sepa no me he dejado nada. De todas formas, espero acordarme. Al final de este vídeo os dejaré todo lo desbloqueable y cosas curiosas sobre este juego. Vale, pues esto es en modo práctica. Si os acordáis, en el primer capítulo os dejé en la descripción una página en la que ponía toda la información posible de desbloqueables y cosas super curiosas de este juego. Que tiene cosas curiosísimas e impresionantes. Pues espero ponerlo, no espero poner un enlace a la página esa, sino espero ponerlo al final de este vídeo. Que quede en la guía constado de que he enseñado todo lo que se puede conseguir. Que yo sepa... Dificultad del escenario. ¿Y esto, tío? Ah, esto será... Esto será que el escenario adquiere otras propiedades. En plan como que te hundes o algo así, como vimos en Mission Battle. Seguramente será eso. Pues esto es el modo práctico, chavales. Aquí podemos practicar lo que queramos. Los ataques que queramos, como queramos, etc. Aquí luchamos contra la CPU y aquí podemos cambiar la dificultad del oponente y la dificultad del escenario. Y aquí, si ponemos un segundo mando, podemos luchar contra alguien, contra un amigo, por ejemplo. Aquí podemos configurar lo que queráis que haga en modo libre. Aquí tenéis la lista de comandos, todos los ataques posibles que puedo hacer. Y esto es la configuración de contraataques, de puta madre. En fin, vamos a salir. Esto es el modo práctica, para practicar, típico en un juego de luchas. Lo tienen todos los juegos de luchas. Y como veis, hombre, el fondo nuevo al haberme pasado modo arcade con todos los personajes que conseguimos en Inferno y todo. Versus Battle. Esto es para pelear contra un amigo. Y veis eso que pone 100%, eso es para elegir cuánta vida queréis que tenga. Vale. Nos salimos de aquí. Y ahora vamos a probar más cosillas. El Team Battle, este me encanta, este... Vamos a hacerlo ahora, el Team Battle. Quería dejarlo para el final en plan modo especial, pero vamos a hacerlo ahora. Venga, va. Ocho. Con mis personajes favoritos, va. Este video va a ser un poco random, aleatorio, para despedir la serie. Celebrar que nos vamos de una vez por todas ya. De Soul Calibur, el de Dreamcast. Una pena, me ha encantado, me ha encantado hacerlo. El Team Battle es batalla por equipos. Si he jugado a Attack and Attack Tournament, más o menos sabréis de lo que es. Ahora veréis más o menos en qué consiste. Nos elegimos unos cuantos. Hostia puta. Por cierto, si hay bugs gráficos, lo siento, eh. No sé qué coño pasa. Que ahora justamente han aparecido bugs gráficos. No sé por qué. Pero no pasa en su último capítulo. Como veis, una vez matemos a uno, saldrá otro, ¿vale? Saldrá otro pavo. Si muere un integrante de nuestro equipo, pasaremos al siguiente. Lo siento si veis algunos bugs gráficos. No sé por qué han salido. No sé si habré tocado algo o qué estará pasando. No sé qué está pasando, pero da igual. Este es el último capítulo. Da igual ya los errores que salgan. Además, tampoco es muy molesto ni se ve mucho. Se ven unos cuadritos blancos de vez en cuando, pero va. Puesto es el Team Battle. Un modo que estaba en este Soul Calibur y en el Soul Calibur 2. Y en el 3 lo quitaron. Justamente en el 3. Es que el 3 es el que más personajes tiene. Y el que más mola para hacer esto. Porque tienes ahí personajes personalizados en el 3. Que puedes crear tu propio personaje de Soul Calibur. Y todo. Una pena que lo metiera en el 3. Y que desapareciera este modo para siempre. Porque este modo me encantaba. Lo de peleas por equipos. Y luego en el 2 se vio reducido. Aquí se podía luchar contra 8, ¿no? Pues en el 2, si mal no... Espera un momento. No, no, en el 2 también se podía contra 8, creo. Entonces nada, no he dicho nada. Si no me equivoco, en el 2 también se podía contra 8. En fin. Un bonito final de serie este. Enseñando los modos que faltan. No era necesario enseñar esto, pero por amor al arte quería enseñarlo. Por dejarla allí de puta madre. Dejarla completa al 100% y todo. He querido enseñarlo. Porque este juego, la verdad es que me encanta. Y quería despedirme bien de él y enseñarlo todo. Y además os quiero enseñar la historia de los personajes y todo. Ahora luego la enseñaré. No estoy esforzándome mucho, si os digo la verdad. No estoy dando todo de mí. Estoy luchando un poco a voleo. Como veis no estoy haciendo ningún lanzamiento ni nada. Estoy luchando un poco como me sale de la polla. No estoy esforzándome, no estoy esforzándome, no estoy esforzándome. No estoy obviamente. ¡Uy! ¡Uy! Y entonces la llanamiento le ha quitado un punto de vida. Prior. Battle 8 Flan. ¡Sí! ¡No! O que sea... Si te puedo quitar, lo he puesto con este lingo. ¡Si!como esto. ¡Muchas gracias! Ok. No, no se por que salen esos cuadraditos blancos, pero bueno. ¡Gracias! ¡Battle 9 blanco! ¡Vanh! ¡Puto! ¡Sinércoles! 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 ¡Esto ganas! Tengo que traer el 2 de la Gamecube y traer el 3 Y yo súper contento y orgulloso de haber hecho esta serie para vosotros chavales Me lo he pasado genial grabando este juego, reviviendolo, un juego de mi infancia Han habido momentos en los que me he puesto nostálgico y todo aunque no se haya notado Y bueno esto es un recuento de como hemos luchado, si hemos chupado mucho suelo o no La legenda nunca va a morir El Time Attack, pelea contra el reloj Bienvenido a la fase de la historia Vamos a pillarnos a Siegfried, versión normal Bueno, pelear todo lo posible O sea, hay que luchar lo más rápido posible, terminar cuanto antes Supongo que serán 8 combates como en el modo arcade Pero esta vez son 40 de 40 segundos y supongo que no se repondrán, supongo Ah, si que se reponen, pero son 40 Pues un buen modo de despedir la serie me parece a mi este Empezamos fuertecito, primero vamos a hacer todo lo que sea de luchar y luego el modo museo que ahí no hay que hacer nada Ya el descanso final, en plan como cuando terminas un videojuego y te regalan la cinemática final para despidir el juego Después de haberte enfrentado por ejemplo a un gran jefe final que te ha gustado que flipas y luego ya la cinemática y descansas En plan como si fuera un premio, eso me encanta Stage 3 Que mierda tío, son a dos vidas Yo quería que fuera a una, pero bueno No gusta a dos porque creo que se alarga demasiado, pero bueno Y por eso puse a una vida en el modo arcade Para que así fuera más corto y no se alargara tanto Creo que no es necesario alargarlo tanto Si ya es algo repetitivo, siempre lo mismo luchar ahí Aunque sea con diferentes personajes, igual es enfrentarse a Inno Mali Corrente y a Stafford Pues imaginaos, si hubiera puesto dos vidas Pero bueno, así es el encanto del juego El encanto del juego de luchas es luchar, luchar y luchar Dar unas cuantas palizas, desahogarte dando palizas O chupando suelo A chupar suelo Bonita Pues estos modos también, también están en Soul Calibur 2 Y en Soul Calibur 3 también hay algunos modos extra Lo enseñaré en el futuro, tranquilos Cuando lleguen las series al canal ¿Cuándo subiré la serie Soul Calibur 2 y Soul Calibur 3 al canal? Primero tengo que subir Soul Calibur 2 y ya luego Soul Calibur 3 Pues la subiré cuando me apetezca, cuando diga Hostia, tengo un monillo de Soul Calibur Entonces lo haré Yo en mi canal me guío por lo que me apetezca a partir de ahora Quitando Pokémon New Final Fantasy Esas son las únicas series que siempre voy a hacer hasta que las termine Una vez termine una de Pokémon empiezo otra Pues quitando esas, yo las que elija cuando me apetezcan Buah, Siegfried vs Nightmare Epiquísimo, eh En el castillo Que en Soul Calibur 2 entraremos dentro del castillo Y será super épico Y ahí con Link y todo A falta de Siegfried en Soul Calibur 2 Bien está Link Aunque está Siegfried como traje Y también puedes ponerte Soul Calibur Como arma Pero... No lo mismo, tío Ya luego en Soul Calibur 3 sí que volvió Siegfried y fue la polla En Soul Calibur 4 y 5 ni os cuento la importancia que le dan a Siegfried y Nightmare Guau, puto Mitsugi Supongo que después de este combate Ya vendrá Inferno Y terminaremos esto Joder, que puto Para ya de tocarme el pene Buah Tranquilos chavales, yo me lo cargo Lo siento por los cuadrados blancos en serio No sé por qué han aparecido Puedo intuir el por qué, pero... Exactamente no sé No pasa nada Es el último vídeo Es para despedir la serie Estamos así en plan light Con estos modos Viendo como son Y probándolos Y ya está Tampoco estamos aquí En serie pura y dura Lo importante de la serie Ya lo hemos terminado Y lo terminamos en el capítulo anterior Pasándonos al modo arcade con Inferno Ahora lo que queda es enseñar Los otros modos Que os explique Cómo son Enseñaroslo Que quede constancia de la serie Y ya está Uf, que puto Tiene este el arma de Siegfried O sea, la mía El puta Aquí puto En serio ¿Por qué? Cuadraditos blancos ¿Por qué? Explícamelo, tío Espero que no me gane Cervantes 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 tiende a evadir mucho Hay que tener mucho cuidado Uf Estoy en la mierda No sé cómo he conseguido derrotarle Estaba completamente en la mierda Pero bueno Esto debe ser ¡M Queen! ¡Es erradito No sé tú Tiene la mierda No sé si No sé si No sé si No sé si ¡Suscríbete al corazón! ¡Pues ya está! ¡Pasa ya! ¡Puto Gamer Ribix! ¡Soy un puto! ¡Soy un puto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Na,man... ¡Suscríbete al canal! Pero observe lo que pierne. ¡Vale! Yo, con hacer un combate, estoy contento. O sea, ya he ganado este combate, ya puedes matarme. Me da igual. Mi objetivo es enseñaros esto y ya está. No tengo por qué hacerlo de puta madre ni nada. ¡Hasta que el cuerpo aguante! ¡Ja, ja! ¡Venga, va, derroto a ocho y si derrotando a ocho, aún no he terminado, me dejo ganar. Aunque creo que voy a perder ya, ¿eh? Porque con Maxi... ¡Ah! ¡Aquí de la reina! ¡Hasta que ganar! ¡Vaya final de la batalla! ¡Fuego! ¡Bien, bien, Siegfried! ¡Buah, lo que le he hecho! El puto Edge Master, esto épico. ¡Ah, esta es la batalla final! ¡Ah, no, no, no! ¡Coño, eso ha dicho porque es solamente una vida, coño! Me había rayado, ¿eh? ¡Buah! ¡Venga, va! Gano ocho y ya me dejo ganar, ¿eh? Luego no digáis que... Que soy malo. He ido solamente a enseñarlo y ya está. Vale, esta creo que es Sofitia. Sí, ya es Sofitia. ¡Señor, esta es la batalla final! ¡Uh, perfecto! ¿Cómo he dejado? ¡En esta ganas! ¡Vaya final de la batalla! ¡Fuego! Venga, va. Solo me queda el ultimo combate y a tomar por culo. Final攻, ¡vuelta! Este es Kilix, sin duda alguna. Ah, lo que le he hecho a el chaval no tiene nombre. ¡Esto te lo creas! ¡Buelto contra boldo! ¡Prefiero suicidarme, chaval! ¡Adiós! ¡Me tiro al agua! ¡Tengo ganas de verano! En serio, mira que cara de puto pones viejales Pone en plan Te voy a penetrar Quiero tu ano Quiero tu culo en mi polla Mira, mira como anda el viejo Madre mía Puto viejo Vale, extra survival Y de que personaje nos vamos a despedir tan bien De inferno nos despedimos Death Master y por supuesto Este que ya no va a volver nunca más Bueno, el Soul Calibur 3 es como personaje especial Pero ya no es lo mismo Vamos a despedirnos de Juan Extra survival, esto es a muerte súbita No sé, haré un poco el pollo A lo mejor hago dos o tres combates Y ya está O a lo mejor me ganan Y ya está Va, este me cae mal Que va, no me cae mal Joder, es que tengo ganas de matar Me he quedado aún con ganas de jugar a Soul Calibur Tengo unas ganas ahora de jugar a Soul Calibur 2 y Soul Calibur 3 Va, venga Abandono yo, eh Abandono Mátame, Juan Joder, se ha protegido automáticamente Mi personaje Joder, es que me piden que les mate Es que me lo están pidiendo Me voy a tirar por la borda, eh Ahora sí que atacas, ¿no? Puto Ahora, al lago ¿Qué fe? Eh, voy a poner feo Soy el tío más maduro del mundo Es como ponerle hijo de puta de monte a algún Pokémon Pues bueno Ya os he enseñado todos los modos Vamos al modo museo Art Gallery Conseguiré ver las ilustraciones de Soul Calibur Buah Y 5.000 puntos que tengo y todo Estas son todas las ilustraciones Que conseguí ¿Colección Dara? Ah, esto es de todo lo que hemos conseguido Recuerdo Recuerdo, diapositivas Vale, esto Esas son todas las láminas que pillamos Modo museo Museo Battle Seattle Vale Esto es, seleccionamos Dos Vale Siegfried y Nightmare Y los ponemos a pelear Aquí mismo Si nos aburrimos Queremos hacer un poco los pollos Pues seleccionamos dos personajes Mientras tomamos el almuerzo Final batalla ¡Feliz! Y les vamos a pelear A muerte No lo estoy manejando yo, eh Que conste Buah, Nightmare está Los dos están en la mierda Puede ganar quien sea Ha ganado Siegfried Vale, ya hemos visto esto Y podemos cambiar también la cámara Si queremos Se pueden cambiar muchas cosas De la configuración Configuración Museo Ah, esto es para ver Las exhibiciones de personajes ¿Por qué Maxi sale ahí? Sale con esto, tío ¿Veis? Maxi sale Con el arma Pues ya que sale con el arma Vamos a ver ¿Qué tal? Y le ponemos el tercer traje Pues esto es una demostración De De todo lo que Puede hacer Ah, sale Sale con el arma Porque está usando Dos nunchakus a la vez En vez de uno Muy guapo, tío Pues esto es una demostración De los ataques Que puede hacer cada personaje Chular un poco También Vale, saligamos Vale Volvamos Que tengo que enseñaros más cosas Esto A ver Vale, sí Esto mola bastante Lo que os dije En el video anterior Que cambiaba el opening Me equivoqué Me rayé, vale A ver Ponemos a Juan ahí A Juan Ja, ja Ahí a A ver Ahí a son mina Vale A esta roce está Bien ahí donde está Me parece No, a Juan Son mina A estos lo quiero poner Luego, tío Vamos a poner ahora A Rock Y aquí pongamos a Yosimitsu Vale Que no se repita ningún personaje Que no se repita ningún personaje Vale Boldo Maxi De aquí Y Aquí metemos a Astaroth A ver A ver A ver Vale Tercer traje Ahí Tercer traje Aquí también Tercer traje Vale Este Y este Vale Aquí Nightmare Aquí estaría Todo guapo Meter a Siegfried Y Ivy La ponemos luego Vale Juan le hemos puesto Yosimitsu También Rock También Buah Cervantes Tío Es el puto Vamos Cervantes Vale Aquí metemos Edgemaster Ivy Y Lo que tío Cuán más nos falta Ah La china Pero ahí Me han faltado Unos cuantos Por poner Pero Así creo que Está guapo A ver Si eso Quita Taki Que Taki Nunca me ha molado Y Boldo Tampoco En fin A ver Aquí les pongo Mitsurugi No puede faltar Tío Vale Mitsurugi Vale Maxi ahí Que siga Aquí Little Man Y ahí Astaroth A ver Aquí para terminar Edgemaster Así mejor Y aquí Aquí a quien pongo Entonces Juan Lo enseño Yo soy Yoshimitsu También Joder Que coño Ha pasado Ahí Lizard Man Seafri También Rock También Song Mina Song Mina Está ahí También Cervantes También El Edgemaster Es ese Tío Vale Ivy Y la china Hija de puta Tío Pero No me sale En tercero Y ten Hostia Vale He quitado A Edgemaster Vale Y vale Vale Que salga la china Hija de puta Que salga Ivy Y que salga Yo que se tío Falta Boldo Y Taki A quien prefiero A Boldo O a Taki Voy a meter A Taki Y ahora veréis Esto está guapísimo Ahora hemos cambiado Los personajes Que aparecen En el opening Una pena Que no pueda Poner a Inferno Pero bueno De momento Esta parte No se ha cambiado Vale No se ha cambiado No se ha cambiado Enfina No se ha cambiado Y workouts De momento Y No De momento Queversavia Gracias por ver el video. 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 Verci, un mercader italiano, había buscado su lech. Sin embargo fue a tumba sin conseguirla. Después de la muerte de Verci, su leal vasallo, mayordomo como queráis llamarle, se convirtió en el guardián de su cripta. En esta cámara se apilaba el tesoro de Verci, además de servirle como tumba. Intentó cumplir el último deseo de su maestro y conseguir su lech. Y se embarcó hacia las terras lejanas, pero no tuvo éxito. Y mientras estaba guardando la cripta, protegiéndola, apareció una intrusa. Boldo ahuyentó a la mujer y cuando hizo oyó la voz familiar de su amo. Boldo, esa mujer, huele a su lech. Atrápala y tráeme a su lech esta vez. Esa es... Esa es... Esa es su historia. Aquí la historia de sus armas. Podéis ir parando el video y mirarlo, la información del escenario. Aquí podemos escuchar cosas suyas de su voz. Aquí podemos ver el final del personaje. En fin, voy a ir pasándolo un poco rápido. Vamos a ver la historia de otros personajes. La historia sí que me voy a centrar, pero en cuanto a armas, escenario y todo eso, vosotros ir pausando el video y eso. Valentine, espada serpiente. Estilo desconocido. 28 años, 10 de diciembre, padres cautivos muertos, padres naturales desconocidos. Lo de nacimiento, Londres, Inglaterra. Altura casi 1,80m. Esto alta, eh. Se crió bajo el amor de una familia noble inglesa. Sin embargo, su padre murió loco. Estado al que llevó su obsesión por la quimia. Vale, la casa de su familia rica quedó en ruinas por la locura del conde. La madre de Ivy, a punto de morir, le dijo que era una hija adoptada. Y no tenía interés alguno en conocer a sus verdaderos padres. Y descubrió que su verdadero padre estaba buscando la espada mística Sulech y comenzó a seguir sus pasos para continuar la búsqueda. Y conoció muchas cosas de Sulech y se percató de su verdadera naturaleza y juró destruir la espada. Y creó la espada serpiente para matar la puta Sulech. Y no le interesan sus verdaderos padres. Bueno, ir pausando el vídeo para ir leyéndolo. Vale, espera, creo que no lo he enseñado todo. Vale. El final ya lo vimos en el modo arcade, así que... Aquí, más que nada, estamos aprendiendo la historia de cada personaje. Perfil. Espada corta y escudo pequeño. A lo Link, salvo por la espada corta. Estilo Ateniense. Edad 21 años. Joder, jovencita. 12 de Marzo. En Grecia, por supuesto. Como no. Ja, ja. Lugar de nacimiento, Atena. Si ahí tenéis un montonazo de familiares. Tiene más familias que un gitano. Y hermana Cassandra. Que su hermana Cassandra es personaje a partir de Sur Calibur 2. Y es bastante buena. Ya la veremos en Sur Calibur 2. Vale, siguiendo el oráculo de Festo, su oficio ha conseguido destruir una mitad del Sulech. Ya puede recuperarse de las heridas. Regresó como la hija de un panadero y pasó los días en paz. Hasta que tuvo un mal presagio. Acerca de un caballero con una armadura azul. Vamos, Nightmare. Y una espada diabólica. Recibió otro oráculo de Festo para destruir los restos de Sulech. Así que el escudo está forzado por su prometido. Información del arma y el escudo. Información del escenario. Que ya lo he comentado, pero ese templo que se ve al fondo es escenario en Sur Calibur 2. Lucharemos ahí, en ese templo. Uf, ya tengo ganas de empezar la serie de Sur Calibur 2, eh. Madre mía. Mitsurugi. El Samurai. Pues vamos a ver la historia de los personajes y con esto terminamos la serie. Vale. Era 25 años. 8 de junio. Padres y hermanos muertos por enfermedad. Japón. Bueno, vais leyendo su historia. Se enfrenta a armas de fuego con una puta espada. Y para perfeccionar el manejo de la espada y conseguir vencer al rifle hizo eso. Esta es la historia más gilipollas que he hecho en mi puta vida. Usa un puto rifle, gilipollas. Entonces escucho hablar de Nightmare. ¿Cómo se puede ser tan pollo? ¿En serio? ¿Cómo es tan tonto? O sea, por no querer usar un arma de fuego, quiere perfeccionar el uso. Que te van a matar usando esa mierda. Que ellos usan armas de fuego. Bienvenidos de vuelta a la historia de la historia. ¿Qué historia más tonta? ¿En serio? No podrías haberse inventado una historia mejor. ¿En serio? Hombre, Kalyuga. Vale. 19 años. 9 de febrero. Familia desconocida. El nacimiento desconocido. Criado en un templo. Ah, pues es bajillo el chaval, ¿eh? Y está topalillo. Crecio en China. Hostia, tuvo que matar a su hermana. Así que Kilik y su arma están bajo los efectos de su ledge. Su viejo maestro es Edge Master. Vaya, interesante, chavales. Es muy interesante. Esto se encuentra en la India. Ya decía yo que tenía algo así en plan indio. Pero Kilik se entrenó en China. Bienvenidos de vuelta. En esa época tantos viajes no se hacían, ¿eh? Estoy poniendo los terceros trajes porque como son exclusivos de la versión de Dreamcast. Y además para chulear un poquillo, ¿no? Joder, todos están muertos. Tienen todos los familiares muertos, los pollos estos. Quitando la sofitia que parece más una gitana que una griega. Ja, ja. No, no tiene una historia muy interesante esta. Bueno, así es la puta ama, ¿eh? Esta es la única del juego que se hace con Soul Calibur. Luego ya, en los demás Soul Calibur es Siegfried el verdadero portador de Soul Calibur. Pero en este, en este primero, el verdadero portador es la China. La historia de Maxi creo que sí que es bastante interesante. Perfil. Joder, todo fallecido. Me cago en la puta. Hostia, este sí que es tapalillo, ¿eh? Era un pirata. Ah, uno... Una orden de enemigos liderados por Astaroth atacó su barco. Ah, y por eso quería vengarse de Astaroth. Porque por su culpa mataron a su hermano y muchos de sus compañeros. Por eso odia tanto a Astaroth. Información de la espada, bueno, de la espada, del arma. Información de este escenario. Así que, vámonos de aquí. Cojones. Bienvenido de nuevo, Kiddos. Nightmare. Esta sí que es una historia muy, muy interesante. Estilo, memoria de Soul Edge. Todo es conocido, ¿eh? Esta es la historia de Nightmare. Apenas se sabe algo. Tranquilos, en los demás Soul Calibur se sabrá más de Nightmare. Y el por qué vimos que vimos a Siegfried en aquella secuencia. En su final sale Siegfried. Aquí sale Siegfried en vez de Nightmare. ¿Por qué? Todo tiene su explicación. Conforme vayamos avanzando de Soul Calibur, encontraremos explicaciones. ¡La China! ¡Suscríbete! ¡Autos sonido! ¡Astaroth! Como bien sabéis, hay muchos personajes que están unidos. Kirixionha y Maxi también. Maxi y Astaroth. Hay muchas uniones. Vale, este no es humano Este tío no es un ser humano No es un hombre Es una criatura extraña Este tiene una historia menos más interesante Que otras que hemos visto Porque hay otras que hemos visto Que madre mía No, pero la La mayoría de historias son interesantes Y son la polla Y conforme vayamos pasando de su calibur veréis Que se expanden más las historias Se van contando más cosas Continúa la historia Y esta va a ser la última vez que veamos Juan en una historia Coreano Almirante Li Sun-Sin Este me suena Pues aquí está la historia de por qué luchan y el principio de toda la historia de los personajes Vamos a ver Esto va bien Sí, esto va bien Quería comprobarlo Yosimitsu Me mola más con su traje 2 Así que vamos a ponérselo Y Zarmán también me mola más con su traje 2 Vale ¿Otro clan ninja de los cojones? ¿En serio? Como veis hay muchos que están unidos a Nightmare Que su razón fue por Nightmare Vale Vayámonos de aquí Que me está dando Asquete Yosimitsu Bienvenidos de aquí Lizarman Este tiene una historia bastante interesante Al menos en los próximos Soulcalibur Se profundiza mucho más en la historia En los próximos Soulcalibur Vale Vale Sigamos Uy Se me ha Espera, espera Que se me ha olvidado Se me ha olvidado poner el tercer traje de Siegfried Me cago en la puta El último que era Del Del tercer traje Y vais se me olvida Que ya que estamos En una versión Diferente Este traje solamente está En esta versión del juego En otra versión de nuestra Pues lo enseñamos con el tercer traje Aunque es una tontería Pero bueno Vamos a hacerlo Así Lo hemos hecho así todo el rato Su padre fue asesinado por él Nació en el El sacro imperio romano Se hizo con Soulcalibur Para intentar vengar Lo invengable Y se convirtió en esclavo de Soulcalibur Vale Leis esto Durante Pasaron muchos años Durante los cuales Su alma fue consumida Por la moneda espada Y ya va a ser conocido Como Nightmare Siegfried y Nightmare Son la misma persona Chavales Lo entendéis ahora Nightmare Es Es como Es como El Siegfried malo Que salió Salió de él Nightmare Y Siegfried Son la misma persona El verdadero es Siegfried Nightmare nació a partir De Siegfried Entonces son Eternos enemigos Y la razón por la que Nightmare no sale O sea Siegfried no sale en Soulcalibur 2 Es porque Es porque perdió en este Soulcalibur O sea Depende de la historia Aunque nosotros Ya hemos visto Que cada personaje Gana Gana Inferno Y tiene su final Y todo En realidad Solamente un final Es bueno En Soulcalibur Solamente uno Consigue lo que consigue Y Siegfried Perdió contra Nightmare En este Soulcalibur Pero luego En Soulcalibur 3 Resurgió En Soulcalibur 2 Como perdió Siegfried contra Nightmare Pues la cagó ¿No? Nació en Londres Pero educado en el Nuevo Mundo Vamos en América Es indio Vale Arma Y el escenario Rock no me interesa mucho Si digo la verdad Son Mina ¿Quién es la Mina? Es Son Mina Ya estamos a punto De acabar esto Corazón y Alma de Mujer 19 años Coreana Como Juan No tiene una historia Muy interesante Que digamos Pero Es otro personaje más Y que mola bastante Su forma de luchar Y todo Bueno Como enseñé En el modo arcade El traje 1 de Cervantes Vamos a enseñar El traje 2 Y ahora mismo Con Edge Master Y con Inferno Perfil Edad muere A los 48 1 de Enero Padres fallecidos Mató a la tribulación Pero no lo recuerda Valencia España Como yo Ja ja Esta sí que tiene una historia Súper interesante Conseguió su Let's Pero Se volvió loco Y Nightmare Trajo a Cervantes De vuelta Esto sí que me parece Un personaje Bastante interesante Hola Edge Master Con su Versión Maligna Por así decirlo Lo conoce todo 1 de Enero Vivió con Click 3 años Como pareja Ja ja Poco se sabe De Edge Master Es posible Que Edge Master Sea Inferno Quien sabe Esto es un personaje Muy muy desconocido Y por último Inferno En su traje 2 Me mola más El traje 1 Obviamente Pero Vamos a enseñar El traje 2 También A ver Inferno Es la manifestación física De su Let's Infierno O sea Inferno Es su Let's Chavales Pues ya está Chavales Ya os he enseñado La historia De todos los personajes El porqué De lucha Y todo Os he enseñado Todo de este juego Empezó esta serie Con Mission Bar Y luego Arcade Y en este capítulo Os he enseñado El resto de cosas Hemos conseguido Todos los escenarios Si no me equivoco Todos los personajes Seguro que los hemos conseguido Todos los escenarios Creo que también Pero no estoy seguro del todo Y ahora luego Os dejaré Todo Todo desbloqueable posible Y cosas muy curiosas De Soul Calibur En forma de Anotaciones o algo así Como suelo hacer En fin En fin En fin En fin Que os voy a contar Que no os haya contado ya En el futuro Cuando me apetezca Haré Soul Calibur 2 Versión de Gamecube Y Soul Calibur 3 Dos jugazos que me encantan Muchísimo Me encantan muchísimo Y tengo muchas ganas De hacerlos ya Y todo eso Espero que os haya encantado Esta serie de Soul Calibur Versión de Dreamcast He revivido Mi puta infancia Cuando tenía 3-4 años Que jugué a este juego Por primera vez Y me ha encantado Traerosla para vosotros Espero que os haya gustado Y que os haya servido Muchísimo esta serie Y nada Cuando eso Subiré Soul Calibur 2 Versión de Gamecube Ahí con Link Y continuaremos Esta historia Continuará la historia Sabremos más Cosas de Los personajes Algunos volverán Otros no Como Juan Por ejemplo Inferno No del todo Pero si Ya veréis Y pasar muchas cosillas Así que Adiós chavales Subiré Soul Calibur 2